Me llamo Candela Peña para las maricas nuevas que hayáis llegado y no sepáis quién soy, las más chiquititas o las que no consumáis cine ni tele. Pero qué deciros, Shangai, que cuando yo llegué a Madrid, pues no sé, fue un sueño leer el Shangai, verlo en los bares y ahora ser portada, pues es que me muero. Ay, segunda temporada, parece mentira. ¿Qué supone? Supone trabajo, supone un agradecimiento enorme a los seguidores de la serie porque que sea como la serie más vista de la plataforma, eso me da muchísima marcha porque yo soy fan de muchas series que hay en la plataforma, ¿no? Y entonces ahora tengo yo como esa cosa de orgullo torero de seguir siendo la más vista con la segunda temporada. Estoy como picada, pero conmigo misma, porque ya me contarás tú qué pinto yo en nada de esto, si yo no sé ni lo que es una plataforma. Yo pensaba que una plataforma era donde te subías a bailar en los garitos. Solo te voy a decir una cosa, a la gente le está gustando mucho más y esto ya va a ser una cosa que yo voy a usar mucho como marketing. Le gusta mucho más la segunda que la primera. Me la inventa. La temporada uno acaba y tú no sabes quién es esa mujer, con lo cual eso es fascinante. La jueza en la segunda temporada está para repartir las cartas del thriller. Bueno, yo es que mato por la jueza, mato. Aparte, no es fácil encontrar personajes de mujeres a partir de los 40 que no se sustenten en la trama del caballero, pero también te digo que a partir de los 40 nos cuentan casi siempre enfadadas, enfermas, puteadas y hay que contarnos de otra manera, pero ya lo contaré yo en Puerto y Camino, que por eso me tienen que dar a mí espacio para que yo pueda tirarla para adelante porque ya estoy muy cansina nada más que de contar y digo, me va a salir mal y la gente me va a criticar, pero que, quiero decir, nos hemos comido todos muchas series mojoncetas y nos las hemos comido muy alegremente que me dejen hacer la mía, ¿no? Bueno, y Rosa es que es otra cosa, Rosa es Sancho Panza, Rosa es el eterno escudero, Rosa no piensa en ella, solo piensa en su familia, en sus hermanos, en su hija, en su trabajo, en su jefa, ella se pone en el último lugar. Entonces, pues, físicamente me compré un champú que valía 0,13 para destrozarme el pelo que dije, me lo podía haber lavado hasta con Fairey, que yo me acuerdo que ahora han nominado a Amparo por el maquillaje y la peluquería de la boda de Rosa, que esto no quiere decir, porque esto también son opciones de decidir hacerlo, pero que yo me acuerdo que le decía yo a Amparo, yo no me quiero maquillar ni peinar nada y digo, con mi actuación me embelleceré, ya que ya valenciana me miraba como diciendo, esta mujer, ¿qué coño te vas a embellecer sin nada? Y mira a que cuando se casa está un poquito más mona, porque todo es acabar pensando un poquito en ti. Pero bueno, yo no soy nada coqueta, no tengo ningún problema salir hecha un ñordo, porque luego es muchísimo mejor ir a Carrefour y que te digan, es usted mucho más guapa en persona, digo, ¿a que sí? Y ya me quedo yo tranquila. Bueno, pues hay muchísima prensa, prensa de mujeres, que dirigen mujeres, y que no se tienen el rollo del momento Me Too, porque ellas hay un tipo de mujer que no nos apoyan. Que la belleza, ya no me hubiera gustado a mí nacer, hecha un ángel de Victoria's Secret, pues claro, Mary, a ti también, ¿no? Te hubiera encantado tener la cara de Ale González, pues yo qué sé, pues claro, no la tenemos, pues nuestros recursos son otros, y que lo que se valore es lo que te viene dado, no lo capto, no lo capto, pero no lo capto no por mí, por las muchachitas que vienen de, yo pienso siempre el entorno rural, unas muchachas de un pueblo, unas chicas que trabajen en granjas, unas chicas que tengan, yo que esté, ganadería y hayan montado ya su empresa de quesos, me da igual. O sea, quiero decir que en la vida también hay que valorar el esfuerzo, el talento, las ganas, yo qué sé, pienso yo, pero yo pido las portadas de las revistas de chicas, no la nuestra, porque esto es una fantasía que Shangai me deis la portada, pero confío más en mis maricas que en estas mujeres. Entonces, estas revistas de señoras, si eso sucediera, lo de la portada, es como el triunfo de esas mujeres, no por mí, es porque, chicas, no me fastidieis. Y soy marica, sí, ya mi vida ha sido detrás de maricas. Bueno, es que marica, marica, quiero decir, yo no soy marica, ni ellos son maricas, somos personas que nos gustan, o sea, lo que me han enseñado a tener la mente más abierta y a tener otras capacidades de gusto y a no juzgar a las personas. ¿Sabes lo que te digo? Por eso ahora entiendo todos estos muchachos y por eso yo en Puerto y Camino quiero que haya binarios, pero, o sea, que haya mucho de todo sin dar explicaciones de lo que es nadie, porque ahora ni yo misma sé todas las apartadillos que hay y no me quiero yo ni pillar los dedos, pero es juzgar, o sea, es no juzgar ni perjuzgar a las personas. No lo debería hacer, Mary, es que no lo debería hacer, aparte no me acuerdo ni que estás grabando, yo pienso que somos dos amigas, que estamos, sí, pero luego esto yo también me pillo los dedos. Yo soy carne de titular, pero titular es que es que luego tú mañana me puedes arrojar a los pies de los leones, entonces yo tengo que confiar también en ti. Yo me entrego y ha habido gente que no se ha entregado conmigo del otro lado, porque mañana yo he leído y he dicho, ya le vale, ya le vale a la Mary esta que yo fui abiertita en canal y me ha dado por el culo, que es lo que yo te estaba contando, que la vida no nos dé, porque mira, ¿habéis visto una serie que se llama Adult Material? Un poco de lo que cuenta es que en el fondo es verdad que a todos nos van a dar por el culo en algún momento, todos, pero hijos que nos dejen decidir cómo, dónde, cuándo y con quién, si es solo eso la vida. Pertenecemos a una profesión que es súper libre, súper tal y súper maravilla. Yo no he visto a ningún compañero mío actor que me diga, o que le diga al productor, que pongan a Candela primero y que cobre lo mismo que yo, si no, no hago la película. Ningún actor yo lo he visto que lo haga. O sea, quiero decir, que no nos hagamos los guays, porque aquí guay no es nadie. Cada uno va a lo suyo y a mirar su propio nabo, con perdón. Pues yo te digo que sobre todas las cosas soy actriz y que tengo muchísima formación de muchos métodos diferentes. Yo sigo formándome como actriz porque yo, mi única ambición vital es llegar a ser la actriz que un día soñé ser. Y es tan buena, tan buena, tan buena, que no lo voy a conseguir nunca. Así que tendré que ir estudiando, estudiando, estudiando y preparándome. Ya está. Yo debería ser la fundadora honorífica de Shanghái. Por marica. Así que os digo, Dios os bendiga, maricas.